¿Cómo hacer roles de canela suaves y esponjosos con nuez? Los roles de canela son los preferidos de la temporada. Y si además les pones nuez, quedan mucho más que deliciosos. Y perfectos para compartir con quien tú quieras o para incluir en tus ventas. Pues créeme que te los pedirán mucho. Acompáñame a ver la receta paso a paso para que te queden geniales. Para empezar voy a preparar el puerfermento, por lo que aquí tengo 500 gr de harina. Use mitad harina de trigo todo uso y mitad harina de fuerza. Sin problema puedes utilizar solo la harina de trigo todo uso o solo harina de fuerza. Ok, ahora en esta jarrita tengo 80 mililitros de agua tibia. Lo que haré es tomar 3 cucharadas de la harina e iré agregando al agua. Aquí te recuerdo que te voy a dejar los ingredientes en la cajita de información y también al final del video. Pero bueno, lo que sigue es añadir 7 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca necesitarás 21 gramos. También de 70 gramos de azúcar que tengo en este recipiente y que utilizaremos más adelante para el pan. Agregaré solo una cucharada. Mezclaré a disolver todo muy bien. Para después dejar reposar por unos 10 a 15 minutos aproximadamente. O hasta que el puerfermento doble o triplique en volumen. Cuando eso suceda, continuaré con la preparación de la masa. Para ello añadiré 7 gramos de sal al resto de la harina. Y mezclaré a distribuir por todos lados. Después haré un huequito en el centro de la harina en donde voy a vaciar los ingredientes líquidos. Comenzando con el prefermento que como puedes ver ya triplicó en volumen y tiene mucha espuma en la superficie. Mezclaré un poco antes de agregarlo. También añadiré 2 huevos que voy a batir ligeramente antes de vaciar. Esto solo para que no cueste tanto trabajo al mezclar con los demás ingredientes. Agregaré el resto de azúcar. Y de 120 ml de leche tibia, en este momento voy a poner solamente la mitad. Lo demás lo iremos agregando más adelante poco a poco. Mezclaré a disolver bien todos los ingredientes líquidos. Para después con una palita ir incorporando la harina. Y al mismo tiempo como te dije hace un ratito, iré vaciando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Ya sabes que esto lo hago porque no todas las harinas absorben la misma cantidad de líquidos. Algunas pueden necesitar un poquitito más, algunas otras menos. Por ello también es importante terminar de formar la masa con nuestras manos para así sentirla. Si notas que tu masa está muy seca, solo pon un poco más de leche de lo que yo comento en el video. Por cierto, si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas y formes parte de esta bonita comunidad. Tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Y si activas la campanita de notificaciones, no te perderás los videos que vayamos subiendo. En fin, una vez formada la masa, la retiraré del bol y colocaré en una superficie limpia y seca. En donde comenzaré amasando por unos 5 minutos aproximadamente. O hasta que comience a notar la masa un poco más suave, es decir que ya no se vea tan tan rugosa. Cuando eso suceda, aplastaré un poco la masa, haré unos huequitos con mis dedos. E iré incorporando 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente que corté en cubitos. E iré agregándola por partes. Empezaré con unos 30 a 40 gramos. Y una vez haya integrado todo, añadiré otros 30 a 40 gramos más. Y así hasta terminar con la mantequilla. Te comento que siempre incorporo las grasas, sobre todo cuando es mucha cantidad, después de amasar un poquitito. Porque así siento que cuesta menos trabajo que se desarrolle el gluten. Me ha pasado que las he puesto antes y me cuesta más trabajo el proceso de amasado. Pero bueno, ya que incorpores toda la mantequilla, sentirás una masa bastante aguadita. Si se te complica manejarla, solo cúbrela y deja reposar unos 20 a 30 minutos. Para que así la harina absorba los líquidos y te cueste menos trabajo el amasado. Yo la verdad es que continúo en este momento. Y siempre comienzo golpeando la masa contra la mesa, doblando, recogiendo. Y ya que puedo, sigo empujando y envolviendo la masa. Pero usa el procedimiento que a ti se te haga más fácil. Ahora, el procedimiento de amasado puede llevarte de 15 a 20 minutos. O hasta que obtengas una masa muy suave y elástica. Aquí la mía ya la veo muy muy bien. Por lo cual, voy a formar una bolita que haré a un ladito. Porque iré por un recipiente grande. Esto es importante porque la masa crecerá. Le voy a untar un poquitito de aceite para que no se pegue la masa. La cual, voy a colocar dentro en este momento. Y también le voy a untar un poquitito de aceite por encima para que no se seque. Posteriormente, cubriré con un trapito y dejaré reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tu vivas. Mientras la masa reposa, prepararé el relleno. Por lo que en otro bol, añadiré 130 gr de nuez molida. Yo la molí en la licuadora. También agregaré 150 gr de nuez picada. Puedes utilizar otros frutos secos picados en su lugar. O por qué no combinar con trozos de chocolate picadito. De 80 a 90 gr de azúcar morena. Puedes incluso poner un poquitito más o menos que yo a tu gusto. 3 cucharaditas o 6 gr de canela molida que dará mucho sabor al pan. 60 gr de mantequilla derretida. Y para no usar tanta mantequilla, añadiremos de 6 a 8 cucharadas de leche. Agregándola de poquito a poquito para no pasarnos. Yo en total necesité 7 cucharadas, que es el equivalente a 74 mililitros. Mezclaré y mezclaré aplastando con mi palita. A que se combinen muy bien todos los sabores. Y a formar una pastita húmeda. Que será fácil de distribuir en la masa. Te muestro, esta es la consistencia que debes obtener. Siguiendo con la receta, a 23 grados centígrados. Mi masa dobló su tamaño en 1 hora con 30 minutos. Para revisar si tu masa está lista. Toca ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está lista. Aquí la mía está perfecta. Así que la voy a ir retirando para colocarla en una superficie limpia y seca. En donde la voy a ir doblando suavemente para remover las burbujas de aire que se han formado. Enrollaré la masa nuevamente a formar una bolita. La cual voy a cubrir para dejarla reposar de 10 a 15 minutos. Y así poder estirarla sin problemas. Quizá aquí te preguntes por qué no estirar la masa justo al retirarla del bol. Sin quitarle las burbujas de aire. Bueno, ya lo he hecho antes así, pero cuesta más trabajo ir enrollando y formando los roles. Por ello yo prefiero retirar las burbujas de aire y dejar reposar por unos minutos. En fin, después de unos 10 minutos espolvorearé un poco de harina en mi mesa de trabajo. Colocaré la masa con la parte más seca tocando la mesa. Espolvorearé un poco más de harina encima de la masa y también en un rodillo. Comenzaré a formar un rectángulo con mis manos. Y después con el rodillo voy a ir estirando hasta que quede un rectángulo grande. De unos 5 a 6 milímetros de espesor aproximadamente. Aquí aprovecho para invitarte a que si haces esta u otra de mis recetas. Me envíes la foto y así con gusto yo la comparta con la comunidad en YouTube. Continuemos, estiraré y presionaré un poco más las orillas con mis manos. Posteriormente iré agregando el relleno de nuez y canela que preparé hace un momento. Distribuyendo muy bien por todo el rectángulo tratando de dejarlo bien bien planito. Puedes ayudarte con una cuchara o como yo con una palita. Solo cuida de no poner relleno en las orillas para poder sellar bien el rollito. Una vez puse todo el relleno, iré enrollando uniformemente como se muestra en el video. Esto para que queden todos los roles de un tamaño muy similar. Al enrollar, no aprietes tanto el rollito, ni tampoco lo dejes tan aguado y ve acomodando bien. Al final sella y deja las costuras abajo. Aquí lo que yo hago es quitarle las orillas pues no tienen tanto relleno. También los horneo, pero ya sea que hagas bollitos con ellos o los hornees así sin ningún problema. Solo ten en cuenta que no van a tener tanto relleno. Una vez he retirado las orillas, voy a ir cortando los roles. Yo me estoy ayudando con un hilo dental. Siento que así se cortan mucho mejor, pero claro que también puedes utilizar un cuchillo. Y fui cortando los roles de 2 centímetros de ancho. Así me salieron unas 12 piezas que fui colocando en un molde con papel para hornear. Aunque también puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Cuando termine de cortarlos, voy a cubrir y dejarlos reposar a que doblen su tamaño. Esto normalmente te tomará la mitad del tiempo del primer reposo e incluso un poco menos. Ya sabes que puedes revisarlos con la yema de tus dedos. En mi caso después de 30 minutos ya se ven perfectos. Así que voy a barnizarlos con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto lo hago para que los panes queden aún más doraditos. Y ahora sí voy a llevarlos a un horno que debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos y huelen tan rico que dan ganas ya de darles una mordida. Pero aún están bastante calientes, créeme fríos saben mucho más ricos. Al retirarlos es importante transferirlos inmediatamente a una rejilla para dejarlos enfriar completamente. Ya que si los dejamos en el molde el calor se condensará y hará que los panes lo absorban y eso va a hacer que se sequen mucho más rápido. Así los panes se ven muy muy bien, pero aún vamos a decorarlos con un glaseado simple que hará que se vean mucho más lindos. Así que esperaremos a que estén fríos. Y te muestro aquí ya en la otra rejilla tengo los demás panes. En total como te comenté hace un momento a mí me salieron 12 piezas. Una vez fríos prepararé el glaseado simple. Para ello mezclaré 150 gramos de azúcar glas con unas 3 a 4 cucharadas de leche fría. O hasta obtener una consistencia que no debe estar tan ligera ni tampoco tan espesa. Justo como la que te muestro en el video en este momento. Así debe quedar. Ahora con la misma cuchara o con una manga pastelera como yo voy decorando cada uno de los panes. El glaseado además de que los hace ver mucho más bonitos les da aún más sabor. Créeme que quedan mucho mejor si se lo pones. Y bueno aquí te muestro las orillas que también horneé. Solo que las metí en moldes pequeñitos y por eso quedaron así altitos. ¿A poco no se ven también muy bonitos? No hay que desperdiciar nada. Todo se utiliza e igual se come. Pero bueno ya no puedo esperar a probar. Cortaré uno de los roles para que veas lo suave y esponjoso que queda este pancito. Además con ese recheno tan rico que le da humedad y un sabor a otoño. Porque si el otoño tuviera un sabor para mí que sería la combinación de canela y nuez. En fin yo espero te hayan gustado estos roles de canela y nuez. Que son perfectos para compartir con la familia y por qué no para incluir en tu emprendimiento. Muchas gracias por ver la receta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!